Aquel amor que fue la ilusión de mi vida Aquel porque yo di todo sin medida Aquel amor que fue dejando una herida en el alma Después de ese marchón yo no encontré nada Un minuto de silencio por aquel amor que un día Fue de mis alegrías, lo matando de mi vida Un minuto de silencio por aquel amor que un día Se me dejó sin condiciones, hoy me paga con tracciones Ahora estoy arrepentido y ahora ya no sé qué hacer Aquel que fue mi querer no quiere nada conmigo Aquel que fue mi querer no quiere nada conmigo Aquel amor que fue la razón de mi vida Aquel porque yo di todo sin medida Aquel amor que fue dejando una herida en el alma Después de ese marchón yo no encontré nada Un minuto de silencio por aquel amor que un día Fue de mis alegrías, lo más grande de mi vida Un minuto de silencio por aquel amor que un día Se me dejó sin condiciones, hoy me paga con traiciones Ahora estoy arrepentido y ahora ya no sé qué hacer Aquel que fue mi querer no quiere nada conmigo Aquel que fue mi querer no quiere nada conmigo Sergio, no quiere nada conmigo ¡Vamos allá! ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.